Música ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video Pues el día de hoy les traigo el versus de el hidratante EOS contra el hidratante Carmex Este es mi hidratante favorito, pero pues vamos a ver, vamos a ver si la fama de este hidratante mata Mi gusto por este hidratante, vamos a ver el video Bueno pues vamos a empezar con el hidratante EOS Este hidratante para las que no lo conozcan, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce Se hizo muy famoso, primero por su presentación que es muy diferente a todos los hidratantes de labios que ya conocemos Y pues porque las celebridades empezaron a utilizarlo Dos, lo que nos ofrece este hidratante, bueno pues son aromas para ventar, o sea hay muchísimos que de menta Por ejemplo este rojito es de frutos rojos y hay de millones, de millones, en verdad, en verdad hay miles Y bueno este ya me lo voy a acabar porque lo estuve probando, lo estuve probando Y pero viene así como que el bultito y también pues es un poquito caro Al principio era bastante caro, por ejemplo este a mi me costó 100 pesos 100 pesos, yo dije, o sea, como voy a gastar 100 pesos en un hidratante de labios Para esto, estos hidratantes no tienen color Y bueno pues la presentación es muy chula, muy bonita Lo estuve utilizando bastante tiempo Y la verdad no quedé como muy convencida al principio Porque no sentí la super hidratación en mis labios, la neta Si huelen delicioso, si, 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 huelen delicioso Y aparte también era como que muy fácil conseguirlos ¿Por qué? Porque solo los vendían en páginas de internet O los vendían también en Costco Y pues resulta que yo no tenía tarjeta de Costco Entonces no los podía conseguir Y este yo lo conseguí en un tianquis que se pone aquí muy cerca de su casa Y ahí tenían bastantes, es original Porque ya después les voy a decir, ya salieron las copias Como siempre, de todo lo bueno o famoso salen copias Pero la verdad empezó a utilizarlo Y pues es que me empezó a gustar, me empezó a agradar No les voy a mentir, al menos a mi no se me hizo que tenga una hidratación muy profunda Yo no soy una persona que se le, ¿cómo se puede decir? Que se le sequen mucho los labios, o sea que sufra de esto Pero sí, este, hay veces que se requiere, ¿no? Entonces lo empecé a utilizar y pues sí que a gusto Carmex, si no conocen, al... Si no conocen esta marca Esto también no era tan fácil conseguirla en México Yo, el primero que probé, lo conseguí en Belice E incluso en algún video, ya muchos videos atrás Les pregunté a ustedes que si sabían dónde lo vendían aquí en México Y una de ustedes muy linda me dijo, bueno, varias creo Muy chulas, ustedes me dijeron ¡Eja! Los consigues en el Walmart Efectivamente Y como que empezaron a agarrar su auge ya hace un par de años más o menos En la época de frío yo creo que se vendió bien Y pues ya los encontramos en el Walmart Carmex Que también se me pasó decirlo con EOS También lo puedes conseguir en el Walmart Yo no los he visto, en verdad yo no, porque es más, no los he buscado Pero ya muchas, muchos YouTubers están dando la información De que ya lo consiguen en Walmart a un precio mucho más accesible Ya cuesta creo que 50 pesos O sea, ya está mucho más accesible Porque por ejemplo Carmex se cuesta entre 50 y 54 pesos más o menos Y la verdad, mi preferido de Carmex de la línea es este El del tarrito Yo probé el que viene en tubito Como un líquido, haz de cuenta Y ¡Bah! No, es horrible Sabe horrible La sensación es horrible Bueno, es que también con Carmex Viene una presentación que es esta Vamos, como la neutral Perdón La neutral Y viene otra que es de cereza Y yo dije, ají, voy a probar el de cereza Y no, es horrible No se los recomiendo para nada Pero sí, este Carmex es la onda La verdad O sea, hidrata muchísimo Este de batillo lo tuve con algunas amigas Y una me decía No, sabes que no Es que a mí no me funciona Otro que no sea Chaspik Creo que se llama Y otras me dijeron No, es que Carmex es la onda Y otras me dijeron que EOS era lo de hoy Así que bueno Las opiniones son variadas, ¿verdad? Pero recuerden que esta es mi humilde opinión Y bueno, pues el chiste es que Les estoy mostrando lo que yo ya probé Y la verdad, pues yo creo que se van O sea, tienen como un empate Porque hidratan los dos Hidrata más Carmex, la neta El aroma, obviamente, pues se lo lleva EOS La presentación es más que obvio Se la lleva EOS Y el costo ahorita Por lo que dicen por ahí Que cuesta 50 pesos Pues están a la paz Así que vamos a dejarlo en un empate ¡Bum! Hoy no hubo ganado ¿Qué les parece? Y como les dije hace un ratito Siempre hay copias baratas Y la verdad, yo conseguí esta copia Y bueno, sí, yo tengo copia barata Pero es que la neta sí está mucho más barato Este yo lo conseguí en Farmacias del Ahorro Y pues, si te fijas Digo, da la casualidad que yo tengo el rojito Pues la presentación es similar Obviamente, es como más ovaladín ¿No? Aquí, por ejemplo, te doy como una Como si estuviera sumidito Este no Este es parejito Y obviamente, la textura O sea, la textura de EOS Pues es así como que suavecita Como que, no sé Y esta pues sí es como que Bill Plasticine Pero lo de adentro es igual Y este es Olor y sabor a cereza Está bueno La verdad, está muy buena Esta copia que yo conseguí Tiene un costo de 30 pesos Creo 30 y algo En Farmacias del Ahorro Y la verdad, está bueno O sea, huele muy rico Sabe rico Y la hidratación Pues es como que muy equis Eso sí, la neta Es como que muy equis O sea, te lo pones Y yo creo que a los 5 minutos Ya, se te fue Y bueno, pues esto es todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Se hayan entretenido un poquito Y pues ustedes Déjenme en la parte de los comentarios ¿Qué les gusta más? Si Carmex Si La Bellos Si Chastix Si, no sé Alguno que yo no conozca Y ustedes me presenten Déjenme en la parte de los comentarios Si son fans de EOS Yo soy Moe, les mando Muchos besos enormes Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Y también nos vemos en mis redes sociales Ya saben que si les gustó el video Por favor, denle dedito arriba Compártanlo con todos sus amigos y amigas Y también en sus redes sociales Nos vemos en mis redes sociales Que les dejo los links en la parte de abajo Y en el próximo video Cuídense mucho Muchas gracias Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil